Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de Mini World, en esta, la primera sección. Como decía, mientras señor Gato y sus amigos buscaban reliquias, por otro lado, había otros aventureros, quienes también estaban buscando las mismas reliquias en el pueblo del oasis. Unos aventureros que eran turistas, que eran turistas. Aquellos aventureros tuvieron muchos contratiempos para llegar al pueblo del oasis. Se enfrentaron con el gusano de arena, los cazadores salvajes, los jabalís, los escorpiones, porque llegaron en la noche. Sin embargo, aquel vendedor llamado Jeff les dijo a esos aventureros, o exploradores, o como quieran llamarlos. Vean, les digo, vean que ustedes son turistas. Aquellos exploradores dijeron, sí, efectivamente, somos turistas. Aquellos exploradores eran del país de Vietnam, otros de China. A través de su recorrido, fuertes tormentas de arena. Les tocó, aparte de lluvia, con fuertes relámpagos. Sin embargo, aquellos exploradores no decidieron descansar, decidieron continuar. Hasta el quinto día, hasta el quinto día, donde finalmente decidieron descansar, ya que habían recorrido mucho kilometraje. Desde su ciudad hasta el pueblo del oasis. En una temida, fría noche de verano, en épocas de lluvia. Además, pensaban dentro de ellos que se habían arrepentido. El nombre de aquellos aventureros eran Tomoyo, Gea y Sakura. Sakura Kinomoto, Shaoran, Melin y Nao. Habían decidido ir al pueblo del oasis como excursión de la escuela primaria de Tomoeda. En ese viaje escolar, Sakura Kinomoto, les dijo a todos sus amigos. Creo que necesitamos descansar un poco, no tenemos ningún guía. Entonces Tomoyo pensó, y dijo, no creen que sería bueno esperar a un guía o buscar a Gustavo. Sakura Kinomoto, dijo, no, Sakura, ni idea. Menin, dijo, pues entonces, vamos a buscarlo. Y si encontramos algún turista, que nos diga dónde está. Sakura Kinomoto, le dijo a Melin. Tienes razón, Menin. La helada noche fría pasó muy repentinamente. Era una mañana bastante fría con temperaturas de hasta menos 15 grados centígrados por la noche en el desierto. Pero por el día, la temperatura aumentaba hasta 40 y 2 grados centígrados o más. Llevaban mucha agua, mucha comida para poder sobrevivir. El largo y caluroso recorrido por el desierto con destino al pueblo del oasis. Caminaron y caminaron hasta que decidieron tomar agua de fruta, agua de frutas, de cactus. Estaban muy cansados, decidieron encontrar un camello. Pero no lo encontraron. Continuaron caminando y caminando y nuevamente se toparon con el gusano del desierto al que tuvieron que matar nuevamente. Entonces, Shaoran le dijo, creo que tenemos que estar al pendiente, ya que este gusano nos va a estar molestando para todo el camino hacia el pueblo del oasis. Tomoyo dijo, es cierto Shaoran. Mucho camino, mucho, mucho rato siguieron caminando hasta que finalmente encontraron el pueblo del oasis. En aquel pueblo, en aquel pueblo, encontraron aldeanos, quienes les ofrecieron un lugar cómodo para que descanse. Y en aquel pueblo del oasis estaba, aquel niño que estaban buscando, aquel niño que estaban buscando para guiarlo por los oscuros y subterráneos. Los laberintos, laberintos, pueblos, lenguas, para encontraron las reliquias. Una vez que descansaron, deseada de descanse, meterse y recorrer un gran sótano con enormes pasadillos, oscuros y con poca luz. Aquel laberintos, aquel laberintos, estaba sumamente enredado para llegar a las reliquias. Sin embargo, durante su buen corrido por el laberintos, se enfrentaron a hombres de arena, quienes defendían sus tesoros para que no se los llevaran. ¡Shao-dán-díaz! 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 con las reyes de ella. Vi muchas suegras con un lugar entre otras incluso también. Un lugar donde repara a todos y donde repara a todos aromas y las espadas de diamante hasta bastones entre otros entre otros. No solamente ese también estaban buscando una gema que servía para invocar a los hombres de arena para que estuvieran de su lado y que nos protegieran. Finalmente la encontraron en este recorrido aquí tenemos algunas reliquias. Estas son unas cuantas reliquias que están aquí en el mundo subterráneo pero donde hay más reliquias es en la atalantira. Naoko dijo en la atalantira en la atalantira si la atalanta. Pero si la atalanta está se hundió hace mucho tiempo justamente dijo a la atalanta. Si se hundió pero investigaciones en la atalanta han dicho que hay construcciones debajo de la atalantira que podrían ser de la atalantira o cual indica que hoy no tenemos que ir allá. no sé cuándo yo les estaré informando les dijo a ellos y ahora como regresaremos a la superficie a través de estos oscuros pasan listos Justa me dijo vengan por aquí conozco un atajo que nos llevará directamente a la superficie sin volver a recordar de aquellos adiós Gustavo nos llevó por ahí atajo y salieron y Gustavo les dijo que no dudan hemos salido a la superficie no dudan no dudan yo me di cuenta Gustavo les dijo Porque van a necesitar descanso para iniciar su viaje de regreso a la luna a celebrar a su casa, Sakura dijo dichos. Regresaron a una de las casas del pueblo del oasis, donde oscurecieron, donde pasaron una helada y gelida noche del desierto. Y hablando de muros en esta casa, voy a poner algunos. Bien. ¿Dónde están esos? No, 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 no. Yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!